Crack, deja ahora mismo tu buen like si quieres ver este partido y también si crees que los tigres vencerán al Tijuana. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que cuando te suscribas, actives la campanita de notificación y después dejes tu like en este video. Y ahora sí comencemos. Y bueno cracks, continuamos con el segundo partido de la jornada número 3 que se disputará el día de hoy jueves 6 de mayo. Los tigres visitan el estadio caliente en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México y enfrentarán a los Xolos de Tijuana. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, el equipo de Pablo Guede viene de caer estrepitosamente 4 a 0, ya que la jornada pasada visitaron a las Águilas del América. Y es que después de haber mostrado un buen fútbol en la jornada 1, la jornada pasada contra el AME nada más no pudieron y fueron goleados 4 a 0. Por lo que ahora el buen estilo, el buen fútbol de Pablo Guede tratará de hacerse notar cuando se enfrenten a los tigres del Tuca Ferretti. Por su parte el equipo de tigres, el equipo del Tuca Ferretti viene de empatar a 1 contra Pachuca la jornada pasada, pero se vio bastante bien en la jornada 1 cuando se enfrentaron al Necaxa ya que los golearon 3 a 0. Y bueno, tratarán de conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo y de esta forma tratar de conseguir los 7 puntos y seguir escalando posiciones en la tabla general. Y bueno amigos, el partido entre tigres y Tijuana podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.